Los saludamos en una nueva emisión para la revista Medicina y Salud Pública. En este momento se ha dado a conocer la noticia de la posible llegada a Puerto Rico de una vacuna para detener los casos de coronavirus. Para hablar sobre la fase de la preparación en la que se encuentra esta vacuna nos acompaña la doctora Iris Cardona. Ella es subsecretaria del Departamento de Salud de Puerto Rico. Además es infectóloga y pediatra. Le agradecemos por acompañarnos en este espacio, doctora Cardona. Gracias a ustedes por la oportunidad, la invitación y la oportunidad. De acuerdo. Doctora, es importante conocer que la vacuna se encuentra en una fase de preparación, como usted me lo mencionaba, y que el gobierno adelanta un plan para elegir una vacuna segura y para garantizarle a la comunidad que dicha distribución no vaya a repercutir en más problemas de salud, sino que efectivamente sea una garantía contra el coronavirus. ¿Puede explicarnos, por favor, en este momento en qué plan se encuentra el gobierno? Te pongo en perspectiva. Hay diferentes candidatos de vacunas a ser aprobadas. Están siendo evaluadas todavía en estudios de investigación clínica, pero hay algunas que están en la fase 3 de investigación clínica con un buen historial en términos de la data científica. Es importante que las personas sepan que eso no sea terminado. Una vez se complete la investigación clínica y sea evaluada por la agencia reguladora, que en este caso es la FDA o Administración de Drogas y Alimentos, una vez de el aval y el Comité Asesor en Prácticas de Vacunación del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, también emita su recomendación de cómo se debe utilizar esta vacuna desde el punto de vista clínico. Entonces, el gobierno debe estar preparado para que una vez esto esté disponible, asegurando seguridad y eficacia, tengamos un plan definido para la distribución de estas vacunas en los centros de atención y que sea fácil que llegue la vacuna a las personas que la necesitan sin mucha dificultad. Así que el plan que estamos estableciendo es un plan preparatorio para cuando la vacuna sea aprobada. De nuevo, recalcamos que no es un producto en investigación, que no, o sea, tienen que mediar primero la aprobación de las agencias reguladoras, pero una vez eso ocurra, nosotros vamos a estar preparados para hacerla disponible a las personas en los diferentes entornos. De acuerdo. Doctora, nos hablaba de que son diferentes vacunas, algunas de ellas ya se encuentran en la fase 3, esperando justamente la aprobación de la EFNA. ¿Aproximadamente cuántas vacunas, cuántas propuestas se hicieron y cuántas se encuentran ya en la fase 3? Bueno, tenemos a nivel mundial más de 200 productos en diferentes fases de investigación. Hay alrededor de unas 40 y tanto en lo que es la fase clínica de investigación, que es donde se prueba su uso en sujetos humanos. Pero la investigación clínica a su vez tiene tres fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Hay alrededor de 10 candidatos que están en la fase 3 de investigación clínica y de esos 10 hay unos 4 que están más avanzados y que además de estar más avanzados, pues tienen múltiples sites o lugares de donde se lleva a cabo la investigación en los Estados Unidos. Y han mostrado resultados positivos. Los resultados de los estudios de fase 1 y fase 2 son positivos. Ya cuando entramos en fase 3, para que me entienda el público, la fase 3 implica que se prueba la vacuna en un número grande de participantes, en un número grande de personas. Y para que tengamos una idea, se requieren 30 mil, 40 mil o 60 mil pacientes de estudio. O sea, que es un grupo grande. De manera que la data o los datos demuestren en efecto la eficacia, o sea, la capacidad de la vacuna de provocar una respuesta inmune. Y además se compruebe o se verifique la seguridad administrándola en un grupo grande de pacientes. Hay cuatro candidatos a ser aprobados que están en esa fase. Cuatro en los Estados Unidos y otros seis a nivel mundial. De acuerdo. Doctora Cardona, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, lidera este proceso con usted, ha dicho lo mismo que usted, que espera que cuando se dé la distribución de la vacuna en la isla, garantice la efectividad para los puertorriqueños. ¿Cómo esperan manejar la distribución de esta vacuna? ¿A quién esperan aplicársela principalmente? Absolutamente. El asunto de eficacia y seguridad es lo primero. Aquí no va a venir ninguna vacuna que no tenga aprobación de las agencias reguladoras, que son las quienes van a garantizar que el producto, en este caso la vacuna, fue completamente aprobado o autorizado de acuerdo a las normas, procedimientos y reguladoras. Regulaciones que tiene la agencia de drogas y alimentos. Una vez eso ocurra, la vacuna se hace disponible. Probablemente muchas personas quieran ser vacunadas. Probablemente algunas tengan preocupación en términos de esto es una vacuna nueva. Lo que se anticipa, dado que hay una situación mundial de pandemia, es que todos los países del mundo, todos los estados y territorios americanos necesiten o soliciten acceso a la vacuna. Así que una cosa es que sea aprobada su uso, autorizado su uso, y otra cosa es que yo la pueda adquirir en grandes cantidades para todo el que quiera ser vacunado. La meta o el objetivo que tenemos es que la mayor cantidad de personas que necesiten recibir esta vacuna, en efecto, la reciba. Pero se ha determinado que probablemente tengamos acceso a ella por fases. No es que voy a tener de un día para otro 3 millones de dosis de la vacuna. Probablemente aspiramos a tener más de 3 millones de dosis de la vacuna, pero van a ser entregadas por fases. Entonces aquí la decisión es, número uno, ¿quién se debe vacunar primero? Número dos, ¿cómo la hago disponible? ¿Cómo garantizo que en esta distribución la vacuna, que es un producto biológico, no pierda su viabilidad? ¿Verdad? Se mantengan, estos productos biológicos tienen unos requerimientos específicos de almacenaje en su distribución. La mayoría necesitan neveras o necesitan estar congeladas. Hay otras que pueden necesitar temperaturas extremadamente frías. Así que, ¿cómo yo establezco una logística para que desde el punto donde se fabrica, llegue al brazo del paciente sin perder la viabilidad? Y en eso es que estamos trabajando. De acuerdo, doctora. Aunque no conocemos con exactitud el tiempo que se demora en llegar la vacuna a la isla, ¿para cuándo esperan tenerla? Bueno, tiene que estar primero aprobada. Eso puede tomar todavía algunas semanas o algunos meses. Está fuera de nuestro control. Una vez se apruebe, se autorice y el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades emita sus recomendaciones, no toma mucho tiempo que llegue. Vienen por avión y vienen los contenedores específicos que garantizan su viabilidad. Pero una vez llegue a Puerto Rico, el gobierno le toca garantizar que del punto A, desde su origen, a la oficina, el hospital o el centro de vacunación que la administre, en ese trayecto, la vacuna no pierda la viabilidad. Y la distribución, pues no se asegura, no vienen todas el mismo día. Así que yo tengo que planificar para vacunar un X número de personas en unas fechas específicas y luego moverme a vacunar este otro número de personas en unas fechas específicas. Estamos hablando fundamentalmente de tres fases. La fase 1, donde se vacunarán todos los profesionales de la salud que den servicio directo, todos los trabajadores en respuesta, primera respuesta de emergencias, todos los trabajadores de infraestructura crítica y todos los pacientes que tienen riesgo de enfermedad severa, como lo serían las personas mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas que aumentan su riesgo de complicación. Esa es la primera fase. La segunda fase, entonces se abre la vacunación a múltiples centros o lugares donde se puede recibir el servicio de vacunación en la comunidad. Y la tercera y última fase supone una transición a tener entonces la vacuna rutinariamente para aquellos que no fueron vacunados en estas primeras dos fases, la puedan accesar ya sea en una oficina médica, en un centro de vacunación o incluso en una farmacia. Doctora, desde su experiencia como infectóloga y pediatra, aunque la población pediátrica justamente no reporta muchos casos, no se ven tan afectados por los síntomas. En mayor medida lo vemos en los adultos. ¿Se espera aplicar estas vacunas en los niños o principalmente en los adultos? Inicialmente viene para adultos porque en todas estas procesas de investigación, la población que inicialmente es donde se ha aprobado la vacuna es la población adulta. Ya se han comenzado estudios en la población de 16 años y de 12 a 16 años, pero empezaron más tarde, así que asumimos que vendrán más tarde la recomendación para ellos. Así es, doctora. Entonces, esperamos que la aprobación por parte de la FDA en alguna de estas cuatro vacunas se dé rápidamente para controlar los picos que se están alzando en la isla en casos de coronavirus. Le agradecemos por acompañarnos en este espacio y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!